... Queridos televidentes de Colombia se levanta desde aquí un lugar especial de Santiago de Cali en nuestra sesión, nuestra gente, igual de la redundancia nosotros constantemente a través de nuestras cámaras invitamos personas para que ustedes conozcan su labor y precisamente en esta mañana tenemos un invitado, se trata del candidato a la asamblea departamental el doctor Héctor Fabio Aranzazu Héctor Fabio, bienvenido a las cámaras de Colombia se levanta y nuevamente un gusto tenerlo por acá Muchas gracias Diego y muchas gracias a todos los televidentes de Colombia se levanta un saludo especial para todos los vallecaucanos, para todos los caleños Héctor Fabio Aranzazu, muchos candidatos del movimiento político Mira se han sentido muy orgullosos, se sienten muy orgullosos de tener ese aval ¿Cómo fue el proceso para que Héctor Fabio llegara precisamente a obtener ese importante aval para representar a todos los vallecaucanos en este próximo 30 de octubre? Bueno, dentro del movimiento político Mira hay unos parámetros ya estipulados y hay que cumplir primero que todo con una militancia mínima de 4 años luego pasar por una escuela de gobierno y demostrar un trabajo social y en ese ámbito también se estudian los candidatos, su hoja de vida, su perfil y ese trabajo que les estoy hablando y para mí es un orgullo y de verdad que me siento feliz, como lo dice usted Diego, que es un orgullo tener un aval del movimiento político Mira porque es un aval que es transparente, que es de honestidad, que van alborando esas banderas del miraísmo que va en ese ejemplo de trabajo social continuo durante los 365 días del año me siento feliz, orgulloso durante ya estos 11 años de estar trabajando con el movimiento político Mira y estar trabajando por los vallecaucanos, por las vallecaucanas y por todos los caleños Doctor Antonio Torfabio, cuando vemos su trabajo, enfatizamos mucho que lo viene haciendo en parte social ¿Qué importante es un líder, no solamente en la parte política que tiene que ver todo, sino en ese enfoque social? ¿Qué es lo que le hace falta al Valle del Cauca precisamente ahora que Torfabio está postulándose a la Asamblea Departamental en ese aspecto, en lo social? Diego, ha faltado un poco de voluntad política o yo digo que un poco no, mucha voluntad política y eso es lo que queremos invitar a los vallecaucanos que desde la Asamblea Departamental del Valle del Cauca desde la misma gobernación con la doctora Guillermina Bravo que es la parte del Ejecutivo y nosotros desde la Asamblea haciendo ese control político a la gobernación y esa promoción de ordenanzas que podamos llevar un corte social a los vallecaucanos porque si observamos, Diego, en este periodo, estos cuatro años ya que va a culminar de la doctora Guillermina once ordenanzas de corte social y ese es el sentido también esa escuela del miraísmo, esa escuela del trabajo por los vallecaucanos queremos que los vallecaucanos y las vallecaucanas tengan calidad en la parte de la educación que tengan calidad en la parte de la cultura hablamos de un valle cultural, de un valle en unos ejes culturales y dándole ese ámbito desde la costa pacífica, desde la misma región en la montaña que es Sevilla, Caicedonia, Cartago, La Unión, Toro desde esa parte centro como lo es Tuluá, Andalucía, Buga toda esta parte que nosotros conocemos y es de llevarle al vallecaucano en sus regiones ese desempeño en lo social pero eso social que usted dice, Diego que la parte política, lo social es eso es político porque la política es servirle a la gente, ayudar a la gente doctor doctor Fabio, usted menciona algo muy importante ahora y es el trabajo que ha desarrollado la diputada Guillermina Bravo Montaño precisamente en sus 9 o 10 o 11 ordenanzas pero hay una ordenanza que me llama mucho la atención y es cuando ella hablaba del emprenderismo y resulta que el gobierno nacional acaba de incluirlo dentro de los propósitos para la educación de todos los colombianos el emprendimiento para que los jóvenes tengan esa posibilidad hablamos de la cuenca del pacífico, viene el TLC ¿cómo cree usted que el valle se debe preparar precisamente para afrencar esta gran reto? bueno, desde lo que estamos mirando en el valle del cauca estamos hablando, los más afectados van a ser los agricultores ¿qué necesitamos desempeñar? primero que todo, queridos televidentes tenemos que empezar a trabajar por esas vías terciarias en el valle del cauca donde nuestros campesinos, nuestras campesinas sacan los alimentos del campo a las ciudades primarias, a las poblaciones y de allí esas ciudades primarias, a las poblaciones salen ya hacia Cali y los municipios de mayor población ¿qué tenemos que hacer? darle un enfoco al valle del cauca buscar que nuestros jóvenes, nuestras jóvenes tengan lugar donde capacitarse ¿a qué me hago entender? en el sentido propio, las jóvenes y los jóvenes terminan hoy el bachiller terminaron su bachiller académico y dicen, ¿y ahora qué hago? obligatoriamente le dicen, mamá, papá aquí no hay nada que hacer en el pueblo, no hay que hacer nada en el campo me voy para Cali y ahí es donde enfilan las grandes cantidades de desempleados ¿qué tenemos que hacer? una educación con pertinencia ¿qué quiere decir una educación con pertinencia? que esas jóvenes y esos jóvenes del campo que tengan eso en el corazón que les nazca que tienen ese trabajo que puedan desempeñar ese trabajo de la agricultura que se capaciten en la parte pecuaria que se capaciten en el cultivo, en la piscicultura todo ese ámbito en artes, en oficios pero que se puedan desempeñar en la región que en un momento determinado digan me voy de la región porque quiero quiero estudiar algo nuevo una tecnología, una carrera universitaria con énfasis en la región ¿qué ha acontecido? no solamente en el Valle del Cauca sino en Colombia tenemos lo que llaman a nivel general mentes fugadas o cerebros fugados gente con mucha capacidad como lo tenemos todos los colombianos y los vallecaucanos ¿qué queremos? que ellos puedan sacar adelante este trabajo esa capacidad y el TLC que viene para Colombia este TLC que acaba de ser firmado que va a ser aprobado por el Congreso de los Estados Unidos y ya ha pasado a la instancia de firmarse por el presidente Barack Obama va a traer en dos años porque empieza a activarse en dos años tenemos dos años únicamente dos años para prepararnos y es ampliar vías organizar el campo y tener calidad y tener preparación de nuestra gente para poder porque China en este momento Diego está necesitando mucho alimento la parte de Asia y nosotros tenemos los campos para cultivarlos ese es el propósito que tenemos también desde la asamblea en esas propuestas que tenemos porque sabemos bien que quien ejecuta todo ello va a ser desde la gobernación nuestra gobernadora la doctora Guillermina Bravo Montaño Amables televidentes pues son propuestas muy aterrizadas para el Valle del Gauga ya regresamos aquí con nuestro invitado el doctor Héctor Fabio Aranzazo Colombia se levanta es patrimonio de todos Colombia se levanta hola Juanito hace rato que no te veía por aquí cuéntame ¿qué quieres? ¿me puedes dar una libra y arroz? claro con mucho gusto toma son mil trescientos pesitos gracias pero ¿por qué se va tan rápido? es que mi mami está esperando con el arroz pero vaya rapidito y vuelve que le tenga un jueguito que le va a gustar mucho si lo hace bien lo debo jugar las maquinitas y gratis detente no te dejes engañar cuéntale a tus padres o llamale uno o dos corre, 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 corre y denuncia al abusador denuncia al abusador un mensaje de los chiqui periodistas de Colombia se levanta nada nada pasará soy Oscar sigo siendo rechazado por las ofertas de empleo categoría NL no negro salí a las calles a buscar empleo pero mi color de piel impide que tenga un trabajo digno y bien remunerado soy Ana e increíblemente por ser mujer me negaron un ascenso laboral tengo el dinero pero no el cupo de la universidad todo por ser negra mis amigos a veces me hacen sentir mal se ríen de a mi por ser afrocolombiana por ese motivo el movimiento Mira presentó el proyecto de ley para que en Colombia no haya discriminación por raza por etnia por política por religión por filosofía por sexo ni por orientación sexual hemos liderado la recolección de más de 50 mil firmas en todo el país contra el racismo y contra la discriminación queremos agradecerle a todos los cantantes a los actores a las organizaciones a la sociedad en general por haberse sumado a esta causa esta ley ya es una realidad muchas gracias Colombia más del 85% de los afrocolombianos viven en la pobreza y hoy se constituyen en el mayor número de desplazados en el país por ello la bancada del movimiento político Mira en el Congreso de la República presentó el proyecto que está avanzando de forma ágil lo más importante de ese proyecto es que hoy cuenta con apoyo nacional e internacional reitero el apoyo del gobierno al proyecto que penaliza el racismo la organización de las Naciones Unidas ONU para los derechos humanos le solicitó a Colombia penalizar la discriminación racial el 21 de marzo de 2011 y respaldó este proyecto que penaliza con multas y cárcel hasta de 3 años ese tipo de conductas en la actualidad Argentina España Bolivia Uruguay Perú y México cuentan con leyes para penalizar actos de Soy Oscar sigo siendo rechazado por las ofertas de empleo categoría NN no negro salí a las calles a buscar empleo pero mi color de piel impide que tenga un trabajo digno y bien remunerado soy Ana Colombia se levanta la televisión de la gente y regresamos con todos ustedes queridos televidentes en nuestro espacio nuevamente con nuestro invitado el doctor Héctor Fabio Aranzazo candidato a la asamblea departamental por el Valle del Cauca por el movimiento político importante es propuesta doctor Fabio pero resaltemos algo muy importante el movimiento político mira viene trabajando y dándole un espacio muy significativo a la mujer en la política en Colombia como ha sido la recepción del pueblo de los caucanos especialmente todas las mujeres y aquellas que nos están viendo precisamente con toda esa cantidad de propuestas ese posicionamiento que ustedes le están dando precisamente a la mujer no solamente decirle que hay participación a la mujer porque la reforma política ha traído una vinculación obliga a los partidos que deben de tener una cuota mínima del 30% allí de hombres y mujeres el movimiento político ya lo estaba haciendo en este periodo tenemos una participación de más del 50% con mujeres Diego prueba de ello las mujeres ven no solamente que le están diciendo habla trabajamos por la mujer sino que le decimos a la mujer usted se vincula y hace parte del movimiento político mira la mujer es muy capaz la mujer es una buena administradora por eso Diego yo pienso que decirle a los vallecaucanos decirle a los caleños hay ejemplo hay trabajo hay resultados una mujer que en un periodo de cuatro años pienso que no estoy equivocado ningún diputado lo había hecho antes lograr que fuesen aprobadas 11 ordenanzas en la asamblea departamental dar ese renombre a la asamblea nuevamente impulsar el social en el valle del cauca es fundamental para nosotros es fundamental para los vallecaucanos y no solo eso en cada la comuna hay líderes y lideresas miradistas que hacen parte ya de este trabajo desde el miradismo ese trabajo de esa renovación absoluta y que la renovación absoluta ese trabajo por la comunidad ese trabajo con transparencia y ante todo ese trabajo con honestidad cuando usted habla doctor Fabio de esa honestidad hay algo muy importante que el movimiento político viene a través de los medios de comunicaciones saltando la renovación absoluta nuevamente para todos nuestros televidentes en que consiste en que se sustenta la renovación absoluta es una perspectiva de trabajo social lo que hemos venido hablando y quizás hemos redundado en el tema pero es necesario hacerlo es un cambio es una renovación en nuestras instituciones en ese trabajo que podamos nosotros desempeñar y desarrollar desde los puestos representativos desde la gobernación desde la alcaldía desde el consejo desde la junta de las administradoras desde la misma asamblea para nosotros demostrarle a los vallecaucanos a los colombianos y no solamente a los colombianos Diego sino que como he sabido ya por muchos de ustedes se ha patentado ante las Naciones Unidas hace aproximadamente un mes ante la ONU en Suiza el lanzamiento se ha patentado el miraísmo ese trabajo de honestidad ese trabajo que es con equidad con ejemplo con transparencia para que los hombres y las mujeres colombianas para que los hombres y las mujeres vallecaucanas veamos un buen renacer que veamos una buena administración y verdaderamente una buena inversión por todos los cauces porque necesitamos mirar nosotros esas líneas poblacionales como es la niñez la juventud como es el adulto mayor como es las etnias las diferentes etnias y razas en el valle del cauca y en Colombia todo lo que quiere salir adelante en un conjunto de trabajo en un conjunto de sociedad y es lo que queremos nosotros hacer también y lo que Héctor Fabio Aranzazu quiere hacer desde la Asamblea Departamental es seguir ese trabajo ese trabajo que ya se ha desempeñado desde el Senado desde la Cámara de Representantes como lo es el doctor Carlos Alberto Baena como lo es el doctor Manuel Virgüez como lo es nuestra doctora Alexandra Moreno Piraquive la doctora Gloria Estela y en el valle del cauca ese trabajo que ha demostrado nuestra diputada la doctora Guillermina Bravo Montaño doctor doctor Fabio usted es un hombre consagrado al trabajo social hemos venido hablando de una cantidad de aspectos muy importantes y muy puntualizados y aterrizados sobre la problemática del valle del cauca cuando hablamos de la mujer muchas de ellas y las que están viendo son madres cabezas de hogar pero usted que ha sido un hombre que ha trabajado directamente con la comunidad en lo social como ve prácticamente la conformación de familia cuál es el mensaje que hay en estos momentos porque vemos de que los valores que soporta el movimiento político son los mismos valores que usted o yo y muchos de nosotros o ustedes tuvimos en familia pero ya se han perdido esos valores hay que trabajarlos hablábamos hace poco de esa academia la parte de trabajo en los jóvenes en los niños que todos empiezan la familia el respeto la honestidad la transparencia el respeto por los demás el respeto por los adultos mayores el respeto por nosotros mismos porque si nos respetamos a nosotros mismos vamos a respetar los demás y esos valores tenemos que inculcarlos pero desde el hogar desde la familia y Diego usted ha dicho algo bien importante ese trabajo social que hemos hecho casa a casa barro a barrio en los municipios del Valle del Cauca que lo he podido ver que lo hemos podido construir desde el miraísmo que lo hemos podido trabajar nosotros como movimiento político mira y es darle ese espacio que es el ejemplo en la familia es la mujer es la que lleva como esas riendas a pesar de que hay esos padres también cabezas de familia hay esas mujeres y es ese ejemplo que debemos de darle a nuestra juventud nosotros hemos visto un trabajo y nos hemos esforzado en capacitar muchas mujeres en el Valle del Cauca en Cali yo creo que hasta la fecha llevamos más de 50 mil mujeres capacitadas pero que queremos nosotros no es suficiente el movimiento político no puede llegar a todas las instancias necesitamos beneficiar millones de personas y esos millones de personas los vamos a hacer de esas corporaciones públicas desde ese trabajo de la gobernación desde la alcaldía también con el doctor Hiderolando Gómez y también desde la asamblea departamental vamos a hacer esas ordenanzas de coro y vamos a seguir trabajando por usted Valle del Cauca y por usted de las Vallecaucanas doctor doctor Fabio Aranzazu pues sorprendido propuesta muy aterrizada yo creo que todos nuestros televidentes han quedado satisfechos y quisiéramos quedarnos hablando de la problemática del Valle del Cauca toda la mañana toda la tarde todo el día pero es imposible un mensaje para todos los vallecaucanos que nos están viendo a través de nuestro programa conciencia voto a conciencia un voto de trabajo y les invito a que apoyen el próximo 30 de octubre las diferentes corporaciones recuerden son cinco tarjetones que debe recibir y busque esa opción que es Mira el próximo 30 de octubre Amables televidentes ya escucharon el invitado de hoy el doctor Héctor Fabio Aranzazu personas que trabajan por la gente y para la gente sigan aquí con nosotros en Colombia se levanta